Muchas gracias, señor presidente, y a la mesa directiva de esta 61ª legislatura del Estado de México, venimos como bancada naranja a presentar la siguiente iniciativa en torno justamente porque nosotros queremos una sociedad más justa. Y es impensable que en una sociedad como la nuestra, que se tacha de vanguardista, se sigan ejerciendo actos de desprecio y segregación por el color de piel, clase social, preferencia sexual o grupo étnico. Siempre nos vamos enterando y vemos de primera mano actos de discriminación que, de acuerdo con el Consejo Nacional, consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo por ser o verse diferente. Todos tenemos derecho a ser tratados por igual, con independencia de nuestra raza, etnia, nacionalidad, edad, clase, casta, religión, creencias, sexo, género, lengua, orientación sexual, identidad de género y características sexuales, edad, estado de salud o cualquier otra condición. Y la discriminación se da cuando una persona no puede disfrutar de sus derechos humanos o de otros derechos de igualdad debido a una distinción injustificada. Y miren, Nelson Mandela dijo, Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. La gente aprende a odiar. También se le puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que lo contrario. Y bien, para efectos jurídicos la discriminación ocurre solamente cuando hay una conducta que demuestre distinción, exclusión o restricción a causa de alguna característica propia de la persona que tenga como consecuencia anular o impedir el ejercicio de un derecho. Y miren, ha habido encuestas en las que si se le pregunta a un mexicano o una mexicana si es una persona que discrimina, todo mundo o casi la totalidad nos va a decir que no, que no discriminamos, lo negaríamos. Pero de acuerdo con los resultados de la encuesta nacional sobre discriminación que hubo en el 2017, el 20.2 por ciento de 84 millones de personas de 18 años y más que radican en nuestro país se han sentido discriminados, o sea, es una cifra muy alta, por algún motivo durante todos los meses anteriores justamente al levantamiento de esta encuesta que hubo. Y cuáles han sido los motivos más frecuentes de discriminación, la forma de vestir, el arreglo personal, la complexión física, las creencias religiosas y de ahí se derivan algunas otras. Y de ahí se deriva, o sea dicho, un dicho popular, valga la redundancia, que como ven, te tratan. Desafortunadamente, ese dicho todo mundo lo tenemos en mente, pero es un dicho producto también de la propia discriminación que nosotros hacemos con las demás personas o viceversa, con las demás personas que hacen hacia nosotros. Y hay investigaciones que ha hecho la UNAM, el INEGI y algunos otros institutos donde justamente también la discriminación ha causado ciertas situaciones. Y miren, la población joven, el 80.3 de los jóvenes dicen, y fíjense nada más, este dicho que comenté lo consideran como verdadero, o sea, como te ven, te tratan, se considera como una verdad. Entonces, y aparte de que se menciona, bueno, por el color de la piel y que se tratan y que se perciben justamente en función de cómo somos, cuál es nuestra complexión física, cuál es nuestro color de piel, etcétera, etcétera. Y miren, el problema aún es mayor, no nada más en las ciudades, sino también en las comunidades indígenas. Es decir, también de nosotros hacia las comunidades indígenas o bien también al interior de las comunidades indígenas. Y hay lugares en que hay familias en las que por su creencia religiosa se tienen que ver exiliados de su propia comunidad y tienen que emigrar a otras zonas donde no sufran la discriminación, el maltrato, justamente hasta de la propia familia por pensar diferente desde la perspectiva religiosa. Eso lo vemos en muchos lugares de nuestro país. Y justamente en este tipo de comunidades se naturaliza demasiado este comportamiento. Y por eso, porque nuestra bancada naranja queremos combatir, queremos erradicar la discriminación en el Estado de México, no nada más hacia los indígenas, hacia nosotros en esta sociedad urbana, en la rural, hacia las comunidades LGBTQ y más, sino hacia todos nosotros. Es por lo que estamos procurando presentar nuestra iniciativa en la que estamos buscando que las autoridades estatales y municipales, dentro de las obligaciones que les marca la ley para prevenir, combatir y eliminar actos de discriminación en el Estado de México, se pueda garantizar las condiciones de igualdad y equidad de las personas. Por ello, nos estamos enfocando a las reformas al artículo 2, en la que se adiciona un último párrafo al artículo 8 y se adiciona un artículo 9 bis a la ley para prevenir, combatir y eliminar actos de discriminación en el Estado de México. En el artículo 2 estamos proponiendo que los poderes públicos del Estado, a los ayuntamientos, a los organismos públicos autónomos, organismos auxiliares de la administración pública estatal, municipal, que observen, regulen, intervengan, salvaguarden, pero que garanticen y promuevan el goce y ejercicio efectivo de los derechos fundamentales en condiciones de equidad e igualdad. Estamos haciendo otra propuesta en el artículo 8, donde hacemos una adición y justamente donde las autoridades públicas, estatales y municipales, así como los organismos autónomos y auxiliares, se le incorpore justamente que los organismos autónomos y auxiliares están obligados a adoptar medidas positivas compensatorias que tiendan a favorecer condiciones de equidad e igualdad. Estamos agregando un párrafo completito al artículo 8, donde en el ámbito de sus competencias tienen como obligación capacitar a su personal y procurar fomentar e impulsar la capacitación de toda la población en materia de derechos humanos, igualdad, no discriminación y la eliminación de todo tipo de estereotipos, prejuicios y estigmas. Y así podemos ver en el 9 bis, donde estamos incorporando un párrafo completo. ¿Y cuál es la idea, diputadas y diputados? Justamente, así como se estaba comentando por nuestros diputados que me antecedieron en el uso de esta tribuna sobre la nueva masculinidad, sobre la ley cívica, sobre salvaguardar los derechos justamente de los caninos, de los animales, sobre todo de los caninos callejeros. Tenemos que salvaguardar también los derechos humanos y el principal derecho humano, aparte de la vida, junto con otros, es la no discriminación. Y tenemos que trabajar mucho, de verdad, por erradicar justamente el refrán, que la mayoría, he de decirles que la mayoría de los refranes son de la colonia, justamente después de la época prehispánica, en la colonia la mayoría de los refranes que hoy por hoy conocemos son, venimos arrastrando por décadas, por décadas este tipo de refranes que tenemos que erradicar, como el de cómo te ven, te trata. Es cuanto, señor presidente, y dejamos nuestra versión, que nuestra iniciativa quede íntegra en el diario de debates y que justamente pase a las comisiones respectivas a nombre de la bancada naranja. Es cuanto. Gracias. Gracias, diputada Juanita.